No me loco, la verdad. Me he puesto con el Instagram y guapo. O sea, te has lavado los dientes mientras te acabo los guapo. Basta, chico, aunque yo tengo que tirar la boleta. Vale. O sea, trate por dientes mientras te toca los guapo. No irás a entrar al juego de coche, ¿no, Jesús? Ah, no sé. Tú eres capaz de jugar a cualquier cosa ahora. No, hombre, no habéis visto todo el NGTA, habéis visto esta feo. No voy a ir. Pero esto que es, hay cazas y todo, pero esto es... Tarte, voy a llamar a mí, a ver si tengo ganadí en mi coche. A ver. Mecánico. Hostia. Qué guapo. Suelta peos de pitufo, tío. A ver, te damos un pitufo. Tú, tú se que es un pitufo. Tío, gente, yo voy al casino a tirar el leque. Ahora voy yo también. Pero espera, que tengo los cuatro. A ver, tú no llores, ¿es qué? Sí, lloro, tú. ¿Algún problema? Los maricones, yo no. Joder, antes, antes molaba, antes tú te chocaba conmigo. A propósito. ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, mierda! El hermano lo ha tomado contigo, ¿eh? El hermano me ha matado dos veces ya. Ese tío me acaba en deuda. He estrenado el coche. Pero, vamos, pero, pero, vamos a policía, ¿eh? Perdón. Algo. Marshmutual. Marshmutual. ¿Va? ¿Va? ¿Cómo no sabes? Tomála, poy. Venga, a llamar mecánico. Otra vez. Vaya liada de coche ahí. No, 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 no. ¡Venga, ¡honto! No, no, pita a mí, eh. Sí ¿Cómo que siguiente solicitud disponible en 40 segundos? Claro, es que te lo voy a llamar tantas veces que el mecánico Pero ahí me están matando, ¿qué es? Va a chupar Ojalá Pues me siento aquí, esperando ¿No me puedo sentar? Ay, mierda Sí, mis piernas, ¿eh? No No Te deja el mecánico o te llevo yo Eh, le queda ya 20 segundos, creo A ver Y llamo al Merryweather este, me he equivocado A ver Vale Teóricamente debería traérmelo ya Vale Vale Muerto esta gente, tío Veteando todo el rato Vale, estoy en buena decisión Ole Estamos cuatro ya, ¿no? Creo que sí Voy para el casino Casi, ¿no? Ah, sí Hach, hach, hach Fanny La Fanny no ha venido Ha aparcado Pa' que digan que después no está bien aparcado Salva ha compartido un reel No, 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 no Ah, está bien Tuvile Vale Vale Lo que despedida No, no Con todo el macho que espera No lo he visto Mira, tú no cerras gilipollas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Para qué te da el coche en la puerta que no puedo entrar? Ah, sí peor, sí peor. No, no, no. Por un ladito, por un ladito, por un ladito. Y voy insultándome ahí por la cara, ¿eh? Una persona. Es que digo, esto es que yo ahora como entro, ¿qué hago? Le reviento el coche un poquito en medio. Entro por el garaje, tío. Sí, pues también, es verdad. Pero como he visto tu coche fuera, digo, yo también lo voy a salir. Bueno, yo estoy aquí. Venga, alguno de los cuerdos tendrá que tocar coche, supongo yo. Ah, ah, ah. Ya está, eh, ya está. Ya lo has gastado, tío. Ya nos toca coche. Ya lo quemo, vicio, ya lo quemo. Ya no nos toca, tío. Nos va a tocar ropa, es el cuerdos todo, pero bueno. Tampoco lo iba a tocar, pero... Ya ves. Es Lolo, tío. Pues dentro de dos o tres días me dan... Se me habilita que la próxima vez que me conecte, tendré mis siete millones y novecientos millones. Hola, buenas. Jesús. Que mañana a las ocho son los mejores directos. Va a ser los mejores momentos. De enero. ¿Mañana a las ocho? Domingo a las ocho. O sea, ya sabes. Claro, es que mañana hoy es treinta, no es treinta y uno. X, venga, ¿quién es el primero? Yo no. Ah, las damas primero, vale. Venga. Risa, porque las damas son inferiores, no sé qué. Ya está, mira, ya. Risa, Risa, Fanny. Eh, 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 eh. No, el cose no. Perfecto, sí. Está claro. Bueno, me interesa mil fichas. Bueno, bueno. Espero que esas fichas me las tiene a mí. Venga, siguiente. Jesús. Burle, burle. Yo tiro último. No, yo. No, yo. He llegado primero. No, yo. No, yo. Lo viejo lo último. Pues ya, yo. No, porque tú eres el más joven de esos, que naciste en noviembre. No, no, tuve. Ha tirado frito porque ya tengo el cose, pero. Está bien, bro. Esto que es de verdad. ¿Misterio? ¿Misterio? Pues es un cose. ¡Oh! ¡Qué puta madre! Venga, tira yo. Venga, venga. No, quiero tirar yo. Hombre, no. Venga. No, venga, venga. No, tira tú. Ropa de motocross colorido. No, tira tú. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y esto que costes me voy, ¿eh? De juego. Nah. La pago. Descuento. Uy. 10.000 fichas. Bueno. Guárdate la ficha, Elzu. Te pueden servir para más adelante. Venga. Venga, hace que... Tú vas a dar bombazo. Ahora me toca el edificio de Madrid. No, por favor. Y esto es flojo en nota, ¿eh? Estrategia, eso. No. Vos tú, espérate. Vos tú, espérate. Vos tú, espérate. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ropa! Venga, mierda. Venga, mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene tan flojito, ¿eh? Es cuando ves... Cuando ves un arma... Cuando estás en el Fortnite y ves un arma de fondo y cuando te acercas una pistola. ¡Arru, arru! Cuando te acercas ahora. Es verdad. ¿Qué haces? Cuando te acercas la botella por pulsadoras. Y encima, y encima tá, digo. ¿Cómo es pulsar, eh? ¿Puera? No, no, mierda. ¡Alle! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿No te aportes ahí? 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 Por aquí, te iba a marcar. Te iba a marcar como un hermónaje. Por la puerta, Willy. No, es que se ha leído, pero ¿dónde ha salido? No, es que estás metido en el garaje, ¿no? ¿Qué haces flipado esto, Willy? Ese de afuera, pero en la carro, ¿qué era? Pero será tonto, ¿no? No. No, no, era tío, no, era tío, no. No, no, era tío, Willy. Te acaba de insultar, Willy, que me acaba de lanzar un... Te acaba de insultar, Willy, y yo que tú... ¿Te gusta mi costa este tío? ¡Diu! Espérate, voy a verlo. ¡Tío, lo mandado cerca, a ver! Literalmente, concha de mi tío. Lo que robó a una jamba. Ah, ¿qué es lo va? A una jamba, lo robó. Ya está robando a mi tío, tío, que verdad, eh. Es poca vergüenza, eh. ¡Eh! Coche truco, coche truco. ¿Qué más te ha fallado? Toma, hijo de puta. ¿Qué haces? Hace un accidente, el otro, el otro. Soldado osado, ha muerto. ¿Soldado? No, hijo de puta. ¡Ha muerto! Toma. Celebrando a la mujer. ¿Qué hacía esto, tío? Rock and Lee, tío, el Rock and Lee. Es tú, tío, de verdad, eh. Carmel. No. Dios, tengo un coche, yo me lloro de sangre. Mierda. Oye, voy al taller. Voy al taller. Voy a cambiar el color del coche, que ya estoy harto de naranja. No, naranjito, no. Es que con el naranja, ya me hice la vuelta esa. ¿Os acordáis del click que envié el otro día? Sí. A Burly nos lo ha enviado. Está feo. ¿Por qué me quieres? Es que quiero, es que quiero que lo vean, quiero que lo vean en el video. Te voy yo también, para acompañarte. Es que es buenísimo, tío. Me tiro y digo, bueno, voy a caer de coña, porque ya he perdido la carrera, y de repente caigo en mi pie. Cae el perfito, ¿sabes? ¿Qué me ha matado, hijo de puta? Te lo había enviado. Bueno, es que no sé enviarte. No, no lo han enviado. No, no, no. Es que no, no, no. Tengo ganas de que lo vea, pero... Está en el video. Está en el video. Por eso. Es buenísimo. Me han disparado, eh. El caza, el de alcaza. Pesado, hijo, nada más que va por mí. Él nota. Acabo de dar una vuelta súper tonta. ¿Dónde coño está el taller? Estoy yendo al revés. ¿Qué yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Y dónde estás tú? En el taller. No, fuera coña. Buscar en el mapa, coña. ¿Y lo peor es que lo tengo marcado? Ah, voy a por la derecha. ¿Iquierda o derecha? Es que no sé. Derecha a derecha. Para el medio, para el medio. La derecha, aunque sea siempre una mala opción. Hay que cogerla a veces. Bueno, 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 bueno. Yo me cago, coño. Me cago en... Che, ¿quién es el nota este? Mira, mira, mira. Un cani. Acabo de ver lo demás. Corre, 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 corre. Cuidado. Cuidado ahí no son tus custom. Cuidado con las notas ese. Malikon. Malikon. Toma. No, 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 no. No, no, no. Déjame meter cosas en el garaje. Vale. Esto yo digo. Dios, mi coche. Por favor, a entrar al directo si querés. Ay, mi coche. No quiero. Está reventando. Chill, chill, chill. Vale, no te he hecho nada. A ver. ¿Qué va a coger el coche? Pírate, pírate, pírate. Tú, pírate que me reviento. Tú, pírate, mira, 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 mira. ¿Pero tú dónde te crees que va, chavalín? ¿Qué color le pongo al coche, tío? A ver. Yo, esto me pareció. Me pareció lo más por culo. ¿En dónde pareció? ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me pareció lo más por culo. A ver qué color le pongo. A buscarme viene desgraciada, ¿eh? Uh, está haciendo un flipo, pero no tengo... ¿Qué mierda es? ¿Qué mierda es? Uy, el blanco, ¿eh? ¡Hostia, este azul! Yo creo que este ya lo he puesto alguna vez, pero me muera un montón. Azul, hola. Adiós. Eh... 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 Eh, el pescado. Este es el opuesto, ya. Que eso ya lo ha puesto, tío. Es verdad. Ya, lia, ya, lia. Sí, ya veo los naves por ahí. Hostia, que guapo el rojo cavernet Voy a ponerle el rojo cavernet Y color secundario voy a ponerle Azul Azul, a ver que lo tenemos Qué feo que da Sí, ya está Yo pensaba que te mataba, eh Blanquecino, voy a ponerlo La verdad Blanco hielo, creo que voy a ponerle ese Color crema Uy, de repente aparezca Me voy a ponerle eso Porcao Va, mejor está más feo que antes A mí me mola así Tú cabrón Me cago en tu puta madre Que acabo de sacar el coche Madre mía 20.000 dólares que acabo de pagar El mejor calcudo de mi vida es eso 20.000 dólares que acabo de pagar Aún Te corro a 20k Y por qué este Pero por qué Y mi coche vale 9.000, a ver Y esta me voy a ahorrar más Si no lo entiendo Y mi también, ¿cómo? Por qué este yo vale 20k Porque es más bueno ¿Cuál es tu cosa? ¿Cuál es tu cosa? ¿Cuál es tu cosa? Es Benefactor Kirieger Coincido 2.000, 2.000, 2.000 típicos de mí ¿Para qué? De Grefg, de Grefg A ver Tío, Mario ¿Tú que tienes tuite? ¿Conoces a un pavo Que comenta en todos los tweets de famosos? Se llama Sunbill creo que se llama Yo sí lo conozco Que le comentan siempre un meme De ojo con Sunbill Que está en todos los tweets comentando por un boludez Soy pibardo Soy pibardo Me cago un... Se ha hecho súper viral estos días Por eso Porque está todo el día poniéndole el meme El cabronete A ver Ojo que viene alguien a la carga A ver quiénes notan Justo dice ojo Cuando estamos hablando de Sunbill Ojo, ojo, ojo Solo para Sunbill que me tengo A ver Está guapo Cosa así, ¿verdad? Me mola, amor Si viene el coche de sangre Hoy no se conecta de más ¿O qué es lo que? Estos dos están en el LOL En Davisa LOL Momento, quizás ¿Hacemos un carrera o algo? Hombre Es que una cosa No te llegamos de la verdad No te me ocurre No, es que... Mira, sé de qué Mira, sé de qué Está guapo, pero coche A ver, a ver, pero... A ver, tiene que tenerlo Sí, estamos al lado Rojo y blanco En el coche A lo mejor blanco le queda feo Sí, soy Soy falsa Falsa Franquiza Y la madre que... Cabrón No te inspiraba Tío Au Hierro Ahora aparezco Ahora aparezco Qué frenado Vente para los saltos juntos Vente para los saltos juntos Ne, me va a matar, ¿verdad? No ¿Qué dices? No, no, no Curado Jesús te dice que no No, no No te matas No te matas Que no, que no, que no I'm installing Por aquí, ¿no? No, igual me he pasado Espérate Me he metido donde no es ¿Qué dices? Si era por aquí Es por aquí Por aquí Ah, bueno, es verdad ¿Qué pasa? Ya estoy Casi Me cago En vuestra vida Antena De puta Alas, apaga Apaga Me da igual Y estoy Más acarreado Vamos a ver Niñi A ver, vamos a que se acarre, ¿no? A ver Vale, me lo he cargado Me digo Bulli, tío, ¿dónde está? Bulli, ¿dónde está? Bulli es aquí dormido Bulli Yo creo que este fue un pedazo de peta Que no ve, ¿no? Yo, yo ¿Tú qué te crees que hacéis? A ver Tengo los apresos también Destruía La apresos Yo A ver, ¿dónde? ¿A apresos? Options Online Actividades Jugar actividad De la una a la cinco En la cinco Los patos ¿A que eso te mata? ¿A que eso mata? Convigo no prevení, hijo de puta Después de matarme ¡Ah, que mata! Yo te he probado No, 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 no No, no, no Hijo de la gran Puta ¿A que eso? ¿A que eso? ¿A que eso? Se envergonza Ratero Dejarme crear la carrera Dejo de puta ¿A que has preparado? De más ha matado otra vez ¿A que no, coño? Estoy intentando no hacerlo Ha intentado Esto puede ser muy relativo ¡Ay! ¡Mafito! A cruzarlo A ver Voy a crear esto Online Actividades ¡Uy! Jugar actividad Jugar recientemente Oye, ¿hacemos carreras, Jorge? ¿Qué otro día no hicimos? Como quieras ¿Qué tal? ¿A que da por Rockstar? Mira que hagan tu puta madre Que cada vez que viene una bala Me asusto Bueno, yo me voy a dormir Tengo otro sueño Otro sueño Échate una carrera, Bullle Y ya Bullle, tío Venga, yo no me voy Venga, una carrera Venga, venga Venga Uy, está reventado Sin insistir, ¿no? ¿Qué dices de qué? Que ya está reventado ¿No? Normal No es maricón esto No me levantan a la silla Y no lo mato, tío Eh, ya estáis invitados tres Sí, voy por tu coche, Zeke Aquí reventado ¿Quién habrá así? Eh, hijo de la gran puta El Mario, ¿verdad? ¿Cómo? El que comes Eh, me voy a decir ¿Me voy a ver? Sí, me voy ¿Bloqueado? ¿Qué vehículo próxima vez Te registré aquí? Aparece bloqueado ¿Quién? ¿Tú? No sale de la pantalla Pone Bullle 820 Bloqueado Y ahora no What the fuck ¿Por qué se había bloqueado? No sé El juego me ha dado idea Ahora sí, está invitado Me se ha invitado Prueba ahora, a ver A ver A ver, ahora sí Por la cara, a ver, bloqueado Bloqueado Voy a salir a poder Vale Pa, 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 pa Pa, 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 pa Yo me voy a coger Es el republicano Como en los viejos tiempos Los coches Me refiero ¿Qué? Yo puedo cogerlo ¿Lo cojo? ¿El personalizado? Yo lo cogí Yo cogí el personalizado Pobre Bullle Debería haber puesto No el personalizado Bueno, ya tengo Tarde Hay impulso, ¿no? Creo que Vamos a aflojar Si vemos que estamos A agarrar Tiro yo a Jesús De la pista y ya Eso es bueno Claro Cojones a mí Y a madre También Mira, mira Mira el bully Mira el bully Hijo de puta Si te pones labia Hijo de puta Pero yo de qué Si yo estaba avanzando Hijo de puta Encima que no está Personalizado Lo hecha Yo solo quería avanzar Y se ha puesto En mi camino Espérate Los hechos de la pista De bully Bueno, no hace falta Ya nos hemos avanzado Ahí está Ahí está Y va a bully Y va a bully Eh, eh Para, 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 para Mario revinta Que tontísimo Aquello Que necesidad había de hacer Que necesidad había de hacer Eso es bueno Tío ¿Qué color es tu cosa, bully? Militar Militar O sea, invisible Por eso Tiene que estar delante Mía, ¿eh? No lo ve ¿Quién? A bully ¿Vosotros lo veis? No lo veis Hijo de puta Puto guarro eso Hombre Ya que tú Iba a guardar La carrera Te lo rodillas Mírame esta, Sergio Mírame esta Mírame esta Ese se lo ha visto, ¿eh? Chúpame la, hijo de puta No, hombre Me he caído Y yo también Yo también Dale al triángulo A bully Dale al piso Es que si le das al triángulo Es como en Lakitu Que no me ha dado Y en mi cámara Me parece que sí, ¿sabes? Te acuerdas En la mía te pasa rojo ¿Te acuerdas en Lakitu En el Mario Kart? En la mía parece que me ha dado Pues eso Lakitu Siete vueltas, mochilla Me he pasado, ¿eh? Nah, está bien Pasa rápido No te cazo Ahora te cazo Nah, gilipollas Gilipollas Lo que yo te diga Lo que yo te diga Eso me pasa Por Kerim Y tal Lo que yo te diga Gilipollas Pero yo no sé por qué Gira el Jotty Perfecto Super recto Y el coche de repente Va para el lado Con toda su puta madre Yo creo que ha sido el Levante Recuerda lo que dije Que ahí como a Bueno F F ¿Qué ha pasado? ¿Tú bien? ¿Qué ha pasado? ¿Te han echado o qué? ¿Te han echado? ¿Te han echado? ¿Será hijoputa? Gilipollas Y parecía esa hijo Mira ¿Pero por qué? Ocha Que lo decía en serio ¿Qué ha pasado? Ah, que no te has dado cuenta Que te has ido Que creo que te han echado Yo me cago en todo 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 Cacolado No, 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 no No, 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 no Toma, toma Toma, toma En fin La hipotermia ¿Qué hacemos entonces? La hipotocompria Abramos un musiquí La hipotopotermotorugirale fue bien Ya Yo me voy a dormir Me jame un burle Descansa Y mañana Jugámoslo Encima con un rabirra Encima, eh Es que ya me extrañaba Quedo primero, ¿sabes? Ya llevamos un rato jugando Entre el Fortnite Y el 3 Es un tipo gilipollas que pude ir a 10 horas jugando en Fortnite y no se cansa Mario, Mario Si tienes un servidor del Minecraft, por ejemplo, tú tienes un servidor del Minecraft con un colega Yo pude ir a 10 horas jugando y me parece un poco Joder Porque se me cae con todo rápido Qué malo, no tengo colega Hostia, yo no me he metido a los del Minecraft, ¿vale? No me he metido a los del Minecraft En Parkour 1, ¿no? No creo que lo meto, tío Yo tampoco, si me has perdido es... Si me ha jugado en tu vida Por eso Willy tampoco No, soy el único de los 4 que has jugado, ¿eh? Si Si No tenía rata Jugado y bastante, ¿eh? Mierda Si era el de eso que he jugado en Skywars Mierda Si era el de eso que he jugado en Skywars Una vez más Gormiti No me acuerdo de que se os... Ich-workers también se jugaba No me acuerdo de jugar en somers You're the only one Hangers Kings también se jugaba Obviamente, Survival también No se meoofían ni nada Pixel Painter también Coincido Build Battle también Coincido Sí, se puede detectar más que jugar, que en cuarentena jugo un huevo, un vicio. Literal, yo si no en cuarentena no hubiera descubierto Fortnite. Bueno, lo hubiera descubierto pero no habría jugado. No hubiera descubierto mi nuevo vicio. Quien no sepa que es Fortnite en 2021 es que es imbécil. O es africano. ¿Qué te pasa con mi abuelo? A ver, vamos a ver, es de nuestra edad que ocupe internet. Le acaba de decir gilipollas a tu abuelo, Bull. Yo lo he pegado. Está feo, eh. La verdad, eh, Mario. Lo peor Mario es que seguro que mi abuelo sabe que es igual. Un saludo para el abuelo Bulli que ve todos mis videos. Me pregunto a vuestro padre quiénes son el Rubius o Ibai. No. Creo que no. Mi tío puede. Porque el hijo tiene 6, 7 años, 6 y lo ve alguna vez. Pregúntale a tu primo. Pregúntale a tu primo. Y me duele. Pregúntale si vea yo soy Plex. No creo, pero le pregunto. ¿Qué no? Pregúntale. ¿Sabes que mi hermano tiene cara de Twitch? ¿Qué hablo? Se ha comprado un cromo verde en traducción. Pregúntale. ¡Tienes guapo! Pregúntale. Es un fruto. Es un fruto. Mi hermano también lo tiene, pero... Esto podría decir que tiene hermano, tío. ¿Qué es eso? Hijo de puta. Si es tío me vas pillando. Me has pillado. Yo como que no me pilláis, ¿no? Hombre, estoy cortando dos segundos por vuelta, pero no es suficiente. Bueno, chavales, buenas noches. Nos vemos, Willy. Cuidamos. No droguéis. Ya hablaremos. Nah. Ya os voy a drogar. No está Daisy, Willy. No, mañana nos vemos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos difícil. ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Domingo? Pues aquí el sábado. Quedamos, ¿no? Estás al lado, ¿no? Y quedamos... Quedamos en la peluquería del Morón. Así increíble. Ya no es Cádiz. Es incluso más abajo que Cádiz. Es verdad. Bueno, y el plano de Barcelona. Más adentro de Barcelona. Más arriba, ¿no? Donde más te roban. Más abajo. Más abajo. Bueno, menos no estamos tan lejos. Sí. Solo estamos a mil, creo. A once horas y pico de... Vámonos. No, no. Bueno, tú te vienes este verano, Will. No te rayes. No te rayes. No te... Te acoplas con el Sergi. Bueno, no. Yo se dice ir a vivir a casa novia. Ya, pero cuando venga, agárbate. No, estaré con poco de Colombia. Qué cabrón. ¿Cómo está ahora? Eh, que él cumple tres meses. Un aplauso. ¿Tres meses? Sí. Coño, yo pensé que tenía 18 años. No me... Venga. Nos vemos. Nos vemos. Qué gilipollas. Coche truco, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo él? ¡No! Yo sabía, es que lo sabía Es que lo sabía No, ching, me he pegado No, el coche tomaré, el coche tomaré ¡El coche tomaré, el coche tomaré! ¡No, no, 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 no No te pares, cabrón Ahora tiene grado, tío Yo quería joderte para... Aunque eso tuviera una mínima oportunidad Mierda, no quería entrar Se te quiere, mira, se te quiere Se te Uff, de mierda, tío Ha faltado poco, tío, ha faltado ¿Te imaginas que caigo de ti? Y se tira, y se tira Bueno, la otra fue más épica Mira, mira Pumba Esto en el te vas a tocar Cuando vengas a tender ropa Te voy a encontrar eso Se me ha puesto un coche, he aparcado Sí, porque no puedo sacar Viva la república Dominicana Y española Vale, ya está subido el directo de Fortnite Fortnite A ver cómo empieza Hace tiempo ya Porque siempre empieza súper random Y me carga Caga, dijo cagar Comienza el tío Yo he viendo cual culo El Mr. Jagger Me parece Me parece No me carga Tío, nos metemos con más gente Que el regato Ahora nos vamos a meter con más gente De rey Sí, bueno Temazo Si es que Las madres de la GTA son una mierda A falta de gente Yo les aventí A falta de gente, loco Nada, se lia Y el Mirage es el segundo Que más nivel tiene aquí Por uno No, mentira Mario Segundo Mario, Mario Puto Hay un Hay un 144 Ala, ala Ya está ¿Qué? Este es el agua Fiete Mira el El Spyra está El Geopo Ah, sí, sí Ya ha venido Ya está Ya llegó Ya está aquí 274 Ya está La trulla, cariño Es un nivel 91 What? Digo Yo llevo un 59 Mucho Ole Ole Los caracoles Vale Ya par Si Para, 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 para Yo me he hecho un party Y me voy Joder, mancha maricón Y yo, que tú tardes una hora y media Lavarte los diendros He dicho Que primero Hace una hora Y segundo La primera Media hora Está arrascándome los huevos Empecé a ir esto Con el móvil Hace 40 minutos Tú te uniste Hace 30 O sea, te uniste A el 47 Y me avisaste No, el 47 no Yo me he unido a Espérate Si no recuerdo Más la Y... 38 39 Eso es por ahí Bueno, una hora y 20 Jajaja Si lo te he hecho ya que a primera media Ahora me está arrascando el huevo Punto Jajaja Coño, pues has tardado igualmente 50 minutos Lo más Yo no siento Jajaja 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 Quiero marido 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 Jajaja Jajaja El que está aquí al lado Va con la El de las gomas Bodeada Jajaja 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 Jajajaja Jajajaja Quien caraquillo Mira es que eres tonto que yo Tonto que yo Yo solo te ha impulsado Jajaja Jajaja MBea Encima, encima me hecha mierda Encima que la ayudo Bueno, persona Puede ayudar Buena ayuda A caerme ¿Pero te ha ayudado o no? Dejala ¡No gira! No gira, no gira Es un up Es un up ¡No! Me ha caído Se ha caído Se ha caído Nadie, literalmente nadie, yo digo Me ha caído Dios, Dios, Dios Bueno, 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 la gente está aquí parada La que elia, la que elia No, no, no Me cago en los tuyos Cabrón, que van en contención Es en totos muelas Ay Es en totos muelas cojones Es mi muela de que tosto Me va a hacer la mierda La comida, tío Ya Y yo me cago en la puta madre Ay Me la he jugado El conchetumare, el conchetumare No He rapao Me cago en las muerto Dios, siete vueltas Bueno Nada, ha pasado rápido Este circuito es mucho más corto que el otro Este hombre que gilipollas Ay, 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 ay Que me caigo Y dirá Hay gente elia Que intenta liar Pero a veces es que uno con el número de 9 Que va a ir a liarla, eh Yo me he intentado un traje Me la suma a todo el mundo Y mira que voy bien posicionado Que hijo de puta Que hijo de ceguillo Y para el lado de un hombre No me quiere No quiere sugarte conmigo Y eso afuera Ay, casi eso no afuera Ya sabe El que va con los correos del Caddy No toque Vale El que va con los correos del Caddy Hay que salir de la bitch Tiene otros colores Es verdad El Caddy no es Es marido No respeto Que esto quiere Esto quiere Me he caído Uy 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 No me he sacado con nadie, tío, ahora ¿A ti? A ti te he rozado, bro ¿Que? ¿Que me arrosqué? Que me arrosqué Te podía haber dado una buena noche Pero te esquivo Yo es que cuando voy En sentido contrario No miro quien le doy Yo solo le doy en él No doy fe de ello A mi no, a mi No me ha dado tiempo, bro No quiere caer Mira, yo me cago Hay asunto que lleva de sube Me encanta Yo, yo no doy Yo no doy Contigo Me ha roto el coche Me ha dejado muy en bollo Me ha dejado muy en bollo No dijo bollo Chocobollo Tío, ¿os acordáis del chiste del chocobollo? Y de la salchepapa No me acuerdo bien, tío El del anillo y el chocobollo Sí, pero... El anillo... El anillo y luego... Uy Después del anillo Casi me como uno A ver, pero... Toma Era que empezaba A ver que se tenía que contar muchas fases No He cogido el punto He cogido el punto He cogido el punto He cogido el punto A ver, era... El niño de la bici Yo me acuerdo No, era una ninja Quizás en bici Con su chocobollo Me acuerdo, yo me acuerdo, tío Eso me acuerdo Y se le cae el agua Y se le cae una... No, no, se le cae una... Y dice... Chocobollo, chocobollo Como te vuelvas a caer Te tiro al mar Sí, y se vuelve a caer Ah, es verdad Como, oye, última oportunidad Como se te vuelve a caer No Te tiro al mar Se le vuelve a caer Lo tira al mar ¿Te ha hecho gracia? No, bueno, seguimos No Una pareja Eh... Están en el barco, ¿vale? Están en un... En el crucero Y el último le pide... Le tiran... Le tiran... Le piden la tribuna A la señora Eh... No le afecta A no ser que Encuentre el anillo Y tira el anillo al mar Creo que se lo he visto Creo que se lo he visto Y el tío se jarte Ese tira al mar Se pon la boca Que bonito No lo encuentras ¿No te... ¿Estás segura de...? No, bueno, seguimos Llevaba 5 días sin reírme La llevan 6 Esa misma familia Esa misma familia Luego fue... Esa... Unos días después Fue a... Fue un restaurante... Marítimo Eh... Comida... Yo me cago... Tu su puta madre Y... Y... Casi tiró uno Pidieron un... Pidieron... Un langostino pa' comer Y cuando estaba abriendo... Y cuando estaba abriendo... Cuando el tío estaba... Cuando el tío estaba abriendo... Eh... Se encontró al puto chocoboyo dentro Y... Pero... Tienes que crear el ambiente de tensión... Como pa' que piense que... Es la gente que es el anillo Y tú dices... El chocoboy Si a mí... Si a mí la primera vez que me contaron eso caí... Dije... Estaba el anillo Y me dijeron... No, el chocoboy... Y me dijeron... No, el chocoboy... ¡Dios! 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 Venga, venga, que remonto, remonto No mal... Creo que era... El tío... El tío un poco triste... Invitó a la mujer a cenar... Un poco el día mejor... Eh... ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Uy! ¡Dios! Eh... Invitó a... Invitó a su mujer a cenar... Eh... Y se pidieron... Un lago chino para comer... Y lo que... Y el tío... Lo que se encontró dentro... No se lo podía querer... El anillo dice... ¡No! Venga, 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 venga... El puto chocoboy... Así era, era así, creo... Y... Hice el anillo y dice... No, el chocoboy... A ver, vale... No, el puto chocoboy... Corre, 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 corre... Eh, eh, eh... Eh... ¡Eh! ¡Ehh! Estaba el 14... De nada... A ver, es que estaba el 14... ¿Cómo no? De nada... No... A mí no me ha subfavado ninguno... Ha hecho Mario... Bueno, en verdad... A mí también... Pero bueno... A mí también me ha subfavado... Mira, este... Va a llevar una... Un par de posiciones... Me he llevado... Me he llevado... ¿Queda alguno? Este, este... Que viene para acá... ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Mamá... ¡What a flip! No, pero el mejor... El de los doy... Te lo juro que no puedo parar de verlo... Lo he visto como 20 veces aquí... Venga, Zeke... ¡Mira! ¡Wiii! A dos ruedas, Zeke... Va a sobrar... Mira mi bici... Que me has enviado... De verdad... De verdad... Quienes cojo... En esta paleta... ¡Eh! Literal... No... No escucho lo que era... Es un meme... Aparece una carta del 1... Dice... Enséñame lo que estás masticando... O roba 25 cartas... Y sale un perro... Lo he visto... Lo he visto... Lo he visto... Ah, que no he quedado último... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabando a través de algún punto... Lo he visto... Lo he visto... Lo he visto... Me dan dinero... Por molestarte... Me encanta... ¿Cuál? ¿Cuál la has seleccionado? Mmm... Circuito Hot Ring... Sobre Chile... Así... Imagínate... Hubiera sido buenísimo... Que hubiera dicho... Circuito Hot Ring... Jajaja... Pues estoy a punto de decirlo... Si no que cae... Y dice... No voy a hacer uno... Ay dios... Tío... La Raider GTA... La Raider GTA... Tío... Tío... Alguna que está en pepino, eh... ¿Cuál? No stop... No stop... De vez en cuando... Cuando le sale de... Ara... La da ahora... Una porquería... A ver... Con respeto a la... A la cantante... Ehhh... Hostia... En Huesco has estado de... La desnudo... A ver... ¿Dónde ponen rock, tío? ¿No ponen rock en ninguno? Sí, creo que sí. Hay una que se llama rock. ¿Roll, no? Pero será del rock este. Mira, te envío una cosa. Mierda, es una cuenta privada. Que yo no sigo en ninguna. Pero si yo no sigo a nadie en Instagram. Es que son memes, cabrón. Yo no sigo nunca a nadie en Instagram. Pero son memes, esa pena. Pero lo voy a seguir. Me voy a seguir, no voy a seguir. Yo tengo como 10 páginas ya de memes. Porque me envían memes. Es que yo no entro a Instagram para ver las cosas de la gente. Yo nada más que entro para subir. Porque es mucho más fácil después, por si quieres localizar algo de algún día en concreto. Además, es mucho más fácil para que lo vea la gente. De Instagram es mío que Twitter, ¿eh? Para subir tus cosas, sí. Para ver cosas de los demás, mucho mejor que Twitter. Instagram es mejor que en todo. No tiene Twitter. Es mentira. Es mentira. Y encima Instagram llega los meses, tres meses. O sea, a Twitter llegan un mes después. Y a Instagram, tres. Por lo menos llegan los dos lados. Primero en Reddit. Después en Twitter. Después en TikTok. Y después en Instagram. Ah, no, espérate. Ya estamos los tres juntitos. Este me arranca. Vale. Uy, no, la que se ha andado aquí. Vamos a dar espectáculo. Venga. ¿Qué haría espectáculo? El de las ruedas modeadas. Toma. Ya me he llevado uno por delante. Bueno, bueno, bueno. La que se valía ahí en cero coma. Está increíble. ¡No! Ah, no, que no eres tú. Que es un... O para abajo. No. ¿Para lante? A ti festecha. Me ha hecho... Al final... Es que me encanta. Porque me da el chaval y dice para abajo. Para lante. Como si me hubiese ayudado. Y yo yendo por el precipice como... Ay, me cago en la puta madre. No me has ayudado. En nada. Guabe, ya hostias. En nada. Para lante, dice. En caragón. Jesús, retoma el cáncer de tuya. Es que yo que... Eso lo hice como prueba, ¿no? La cuarentena. Venga, que dentro no vamos tan cuarentena. En la cuarentena. Me faltó prueba nada más. RAPARME. Pero eso ya ni de coño. Eso lo hizo mi hermano. No te preocupes. Ya, me lo enseñaste. Pero eso de raparme yo ni de coño. Todo el mundo ha rapado. Mi tío me animaba a hacerlo. Me decía. Eso te quiere hacer rápido. A mí, mi tío. A mí no me gusta nada. Como que al pelo rapajo. Hay gente a la que dice. Es verdad que le queda bien rapado. Pero yo sé que a mí no me lo queda bien. Joder. Tengo un pico de titula, creo. ¿Sabéis cuando Grefg se rapó que tenía la M de Mozart? Yo creo que eso tengo ya. Filo, que tiene a ver un play, vamos. M de Mario, tío. M de LR. Morda los recojonados. Falta calle. Aquí en este grupo falta calle. Sí. Hoy no he ido por Pante. Ya ves. Y con el toque de que da la oso, men. Me asuda la policía. Lo pico, lo asuda. No, 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 casi me he hecho. Motorola. Van con Motorola. Yo prefiero hacia Omi, güey. ¡Oh, Dios! Mira, Mario, no me lo comí de milagro. Creo que es hora de divertirse, ¿no? Hostia, la que la... Divertirse, dice. La que la acaban de liar a Mario. Divertido, que se ha divertido. Que la van a... Ya ves, cojones. Qué tío, cojones. Oh, parado, freceto pa' mí. No, no, ¿qué dice? Yo freceto pa' esto. No, no, pero antes me da a mí. Uy, 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 uy. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Espérate, que tenemos un invitado a uno de esas. Uy, 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 uy. Uy, estos tres, uy, estos tres. Voz de gallina, voz de gallina. Voy a cruzar con los ojos cerrados, ¿eh? No me hago responsable de que lo doy. Perfecto, se han matado entre ellos. Se han matado, se han matado. Avisado, queda. Somos los otros dos, somos los otros dos. Chico, los ojos cerrados. Chico, los ojos cerrados. Aquí está con los ojos cerrados. Chico, los ojos cerrados. Dios, me comió uno. A punto de darle. Me comió uno. Dios. Carlos, tío. Carlos PRZ, tío. La verdad, ¿eh? Te los comes todos, eh, Carlos. Carlitos. Un poquito de vida. No para, Carlitos. Que va muy lento, Carlitos. Está desatado, Carlitos. Y si vamos así, le abrimos hueco lo que atrae. Claro, 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 abrimos. Vaya, bueno. Adiós. ¡Sámonos a arro, sámonos 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 a arro. ¡Yo me cago! Pero si yo no he suena. Cabrón. ¿Sámonos cerrado, oye? ¿O qué? ¿Yo no he suena? A mí no me mire. Mira, potallo, potallo, para mí peligrosamente. Yo no he suena. Yo me he apartado. Bueno. Cabrón. Si me he apartado. Yo podría haberlo fácil. Mira, Javi. No, mira, si no te hubieses movido, no habría tanto miedo. Pero es que ha hecho un giro que... Para arro. ¿Qué es ese guía? ¿Va? Sé que es que es MDR, sámonos. Mira, a próximos te doy. Yendo paralelo, yendo paralelo, ayudamos mucho. Y quiere, te doy en la siguiente. A largo. Así vamos más rápido. Mira, tres con ocho, y le sacamos ya esta gente. Tres con seis, bueno. Pulso por el medio. ¡Tumá! Le da tercero, ¿eh? Confirmo. A cinco hasta ahora. Que uno verde también le da. ¡Tumá! Uy, alguien ha comentado. Daisy. Puto, ah, el salva. A ver, ¿qué pasa? El salva, el salva, yo sé por qué. Vengo en un minuto. Me cago. El puto de video, deja, el rayo me ha de poner. Vengo en un minuto. Vengo en un minuto. Está peor que yo. Mira, 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 mira. Me lo como, uy. No me carga ni el directo del mierda de internet que tengo. Una hora directo, va a hacer ahora. Madre mía. Rápido. Nada, sé que de calle. Pura calle. Como por la derecha. O esta izquierda. No, no, no. Y el naranja, me lo comí. Bueno. Vale, bueno, bueno. Pero le... ¡Oh, que no se ha de la pista! A nosotros dos nos viene el carajo. Le se ha de la pista. ¿Sí? Guau, GG. De nada. Si es que de verdad, sin mí no podéis ganar. No, uy. He pegado un bot. He pegado un bot. Sí, sí, a mí el bot me va a dar a mí. Ahí viene otra vez. Me encargo del tercero. Nah, yo estaba bien ahí. ¡No! ¡Casi down! Un poco. ¡Ugh! No llega, no, no, pero... Me he comido uno. Me he comido uno. Me he comido uno medio. Me he comido uno medio. Ahora mismo no hay peligro en ninguno. Nos han recortado cuatro segundos ellos. Bueno, a lo mejor sí que hay, ¿vale? Pero aún no. Falta caer. ¿Cuántas puertas lleváis? Cinco. Vamos a terminar y vamos a empezar a hacer. No te creo. Venga, venga. Engánchate, enganchate. Sí, qué coño. Venga, venga. Pero enganchate, coge el buffo y enganchate de revés. Ahí. Vale. Al de amarillo. Me lo he comido. Toma, qué genio. Nah, nah. Esto está... Esto está parado todo. Y le he dado uno rojo. Sí, pero vienen, vienen, vienen. Vienen. Vienen para abajo. Venga, venga. Engánchate, encánchate. Eh, no me carga. Adiós. Vale. Sería buenísimo que de repente cargara delante en el caja coño. Pues mira. Sí, sí. Yo lo tengo puesto por eso. Mira, mira. ¡No! Casi le doy. Hostia, está ahí, eh. Vale, viene, eh. Sí, sí. Es el modeado, es el modeado. Es el de arriba modeadas, eh. Siempre igual, hijo de puta. Está en todos lados. Ya ves. Toma, el naranja me lo pongo. Hijo. Este nos va a dar guerra, el último vuelo. A ver. Explica cómo va a comenzar. Ah, pero se tiene castañazo. Que bien, que bien. ¡Carlito, tío! ¿Otra vez? ¿Qué sabe, Carlito? Carlito es que es de calle, ¿cómo me dejas? Dios mío. ¡Hostia! Aquí ellos vienen como un cohete, lio puta. Vale, ese no le puedo dar. Al verde, tampoco. Al rojo, tampoco. Al negro, aquí. No, 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 no. Peligro, aquí peligro, aquí peligro. Punto de control, punto de control. Llámame al punto, llámame al punto. He preferido frenarme, la verdad. Estoy aquí. No está un guarro, eh. Estoy muy lejos de vosotros. No sé si será un guarro, pero... Al lado, al lado, al lado. Voy a intentar darle... No, a mí no... Vale, 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 pero... No le he dado, tío. No me he quedado nada de bala. Mira, no, que no es guarro, dice. ¡No! No me muelas. No me lo creo. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que no es guarro, dice. No me lo puedo creer. Lo que ha pasado. Que he desaparecido, dice. Palabras de Mario. No es guarro. No me lo puedo creer. Qué tan guarro, tío. Vamos, vamos. Vamos por culo. Sí. No me lo puedo creer. Acabo de joder la carrera, Mario. Sin querer. Yo voy más rápido que esta gente. ¿Os puedo ayudar un poco? Sí, pues... El de las ruedas moderadas, es decir. El de las ruedas anchas, anchas, que salen, se me lo quitan en medio... Le voy a dar al Alessandro ese. El Alessandro. Ahí lo puedo sacar a la pizza. A ese, a ese, a ese me refiero. Que voy más rápido, ¿no es? Un podio, un podio, un podio. ¡Mira! ¡Oh! Se la lían, se la lían, se la lían, se la lían. ¡Claro! Dios, vaya putada a Lessandro, Mario, tío. Es que he reaparecido justo donde. He acabado delante suyo. Es que he reaparecido justo ahí. Donde estaba el mario. Tú no cruzas, eh, Adrián. Mierda. ¿Qué haces que va a decir? ¿Qué haces que va a decir? ¿No hay tan... Venga, ya que estoy metido, ¿no? Dice, de que eso te ahorra. Si caigo de pie, me echó. No te estoy viendo, Dic. Apuntando al norte. Bueno, venga, uno más. Voz de cariña. Me dan algo de dinero. Vale, entonces estoy feliz. Me dan dinero por molestar. Oye, Jesús, ¿te escuchaste la canción que te envías? ¿Pero de cuál? ¿Te acuerdas que me preguntaste en Instagram? ¿Qué canción es? Trichera. Madre mía. A ver, espérate, no me acuerdo, Quillo. Es 19. Es 19. ¿De enero? Hombre, no, me acuerdo. Sí, hace tiempo ya. Me acabo de acordar. 19 de enero. ¿Hace tiempo? Hace 12 días, eh. 10. Hombre, así hace tiempo, eh. 19, 19. En WhatsApp está. Te la envío por WhatsApp porque... La de 10 millas, 10 mil millas. No jode, 10 millas de 10 millas. Y es eso. No he escuchado, la verdad. Buen copyright, eh. Me da suda. Esa no es. No, pues... Ah, vale, es el venero. La he quitado pronto para que no hubiese copyright. No, me la suda el copyright. Si quiere poner... No, 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 no. Me da uno. Sí, sí, ya tengo la radio puesta de GTA. Ya me pueden... No, no, no. No, no, no. No, no. Pero para poner música. No puedo poner mierda. Es que es la... La historia de la gente de calle, ¿viste? Literalmente la historia de todo BG. Así que todo. Qué asco. Qué asco. Ya ven. BGR, Mdlr. El Lolito, Mdlr. Hay alguien de BG que tenga... Nuestra edad. O una edad... Sí, más o menos. Que no sube reggaeton. Que no sea de calle. Espera. Porque yo no conozco a nadie de BG que no sube reggaeton. Es Romero. De BG no sube reggaeton. A ver, pero... Romero tampoco. De cuarta barra, obviamente. Espero que no. Iván tampoco, pero Iván tampoco tiene internet. Iván, Iván que no tiene internet. Iván pone música clase. Iván tiene... Iván tiene... Iván tiene suerte que tenga WhatsApp. Iván tiene WhatsApp y... Iván... Iván tiene suerte que tiene WhatsApp. Iván... Iván... Iván tiene suerte. Iván tiene suerte. Como el Mario hace dos años. Yo me acuerdo un año que teníamos el cachondeo... De que a finales de año el Mario no contestaba ni un mensaje. Y fue el piso del año. Y fue en un rol de cachondeo. Y yo... Tu propósito será contestar los mensajes de WhatsApp, ¿no? Me acuerdo. Ya tengo una tinta de mal rollo Te voy a pegar una pareja A ver te voy a buscar Yo sé que de calle Con el gallo Me encanta ¿Por qué me habré puesto un gallo? Bueno Esto parece el concierto de Rafael ¿Esto que era el autocine? Es que me la van a liar Yo lo sé Ya me la han liado a mí ¿Dónde va ese hombre? Hostia tú El de las ruedas modeadas Me ha aparecido en mi cámara Que barrete De repente aparece delante de mí He entendido mi cámara Amarecía en mi cámara Pero es que te lo juro Que yo decía Este hombre no gira Y pensaba que se iba a comer murave Y de repente Adelante de mí Me comió uno en el aire Me comió uno en el aire La que se está liando Y no es normal No Madre mía De las ruedas modeadas Me da miedo Por el lag como va Y lo guardo No se puede Tío como burles A no No, no Nació el hombre Nació ese hombre Ha reventado uno Pero nació ese Bueno, vale, vale Uy, aquí hay mucha gente allá Toma, el brazo no lo comí Otro, ¿Elisandro se ha suicidado? ¿Elisandro? ¿Elisandro es lo primero? Caravanchel, ¿no? ¿Ese es el de las...? ¿Rodamos de alas? ¿Los ricos detrás? ¿Cómo que lo tiene detrás? ¿No podría ser suicidado? No, ese es Caravanchel ¡No! ¡Casi! Toma Ahí explotan, ahí explotan Uy He visto, he visto dos saltando Adrián, por favor Estaba parado, ¿cómo te has comido mi cosa? Adrián, por favor Ahí es el de las ruedas modeadas La que me va a meter ¡No! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Mira! ¡Que estamos aquí los tres! ¡Que nos hemos sacado a los tres! ¡Hostia, qué guapo, mojón! Mira, mira, chico, va, 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 va Mira, ahí está la rancha Al, al, el, ¿dónde está Elisandro? ¿Elisandro? Ah, que borremos detrás Me la va agarrando Toma ¡Espinala, espinala, espinala Epic Gamer Boy Me llama uno Sí, es verdad Toma ¡Al ataque! ¿Cuál es, cuál es? ¡No! Ese, era ese, era ese, era ese Marcos Player, ¿no? Ese Esa es Maric Uh, a Marcos la que ha cogido el Klazon Mira, 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 para arriba, para arriba Mira, mira, mira Parece que Marcos no tiene 106 ¡Parece! Voy a ir del camino, ¿no? Vale, voy a hacer una cosa El K primero, el K primero Bueno, ya no El que va por delante con el coche del blanquí negro Pero era robo, ya está Eso sí, eso, eso sí Se tira por el, se me ha tirado por el anterior Por el monómalo Mire, mire, mire Mire cómo está ahí, mire cómo está ahí Ya está, ya está encendiendo Ya está mostrando su faceta, ¿eh? De guarro El Marcos Player ¿Primero va? ¿Va primero? No, ahora mismo no Ah, pensé que Bueno, sí Vale, vale No, tiene un zangui No, 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 no Mira, mira La que yo acabo de salvar No está escrito, ¿vale? Yo tengo que Es que iba a mirar allí Bueno, es que iba a mirar allí Me comió a uno Es que estaba ahí todo junto, tío Es que yo me cago un... ¡Tó! 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 Que yo soy hombre Un puto hijo de la gran puta Puto hijo de la gran puta Puta, puta, puta Jaja, puta Mario, hay... Mario Seque, reventa a Marco ¡A Marco! ¡Reventa a Marco! ¡Reventa a Marco! ¡Elisandrisburg! ¡Fuck! ¡Oh, tío! No, mira, a mi no, a mi no, a mi no. No te dao, me he frenao, que no, pero que me asusta, es por eso. Ah, vale, pero no te dao. Que porque me asusta, como... Ah, que el Marco esta aquí... ..Mijantelo o... ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tiene un coraje de lisandro bro, porque va con tanto agj Que es que me enviste y cuando me enviste desaparece y está delante, a ver. Ahora, ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eh! ¡No! ¿Por qué todo el mundo me esquiva? Hay uno, hay uno. ¿Por qué todo el mundo me esquiva, tío? Porque otro, porque otro el mundo me esquiva, dice, ¿no? Y te parece que te voy a poner delante para que te deje de frente, los cojones. ¿Por qué me, por qué me esquiva, dice? ¿Debería antes? Bombero, vichas, eres un bombero. Tú, 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 voy a intentar hacer otra cosa. Tú, 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 tú. Elisandro, ¿no? Sí. Vale, lo tengo aquí al lado, ¿eh? Vale, estoy ya llegando al grupo de cabeza. Mira, mira, mira. ¡No! Y justo derrapo, tío. Sé que... Sé que... Me cago en los muertos del puto GTA de los huevos. Me voy a comer toda la polla. Bueno, puedo hacer otra cosa. No, me la lían, me la lían, me la lían, me la lían. Es de amarillo y rojo, ya verás. Vale, primero va Mario, ¿no? O sea, que lo esquivo. Ganó. ¡Uh! Ah, espérate. Cuarto creo que quedan, estoy seguro. Bueno, no podía hacer nada. Bueno, bueno. Me iba abierto, me iba abierto. Y te jodo a ti, verde. Bueno, nada. Pues al menos este, ¿no? Un poco. Ah, Carlitos. ¿Eres tu Carlitos? Nada. Y no hubiera chocado. Carlitos de Gallegón. Y de Carlitos ahora mismo, ¿va? Espérate, que me saca la pantalla. Vale. Bueno, el Carlitos está por ahí. ¡Adiós! 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 Bueno, me voy a ir ya, cierro directo.